Música 55 columnas son desde el oratorio hasta la entrada del centro de camioneros cruzando un poquito la entrada del centro de camioneros son 55 columnas de 9 metros como de acuerdo a lo que corresponde por ruta nacional son equipos de 250 de vapor de sodio y todos estos componentes, toda esta obra la pagan los frentistas compraron los materiales frentistas todas las empresas que se están radicando acá en esta zona para brindarle mayor seguridad a todos sus operarios que se trasladan todos los días a sus lugares de trabajo desde la ciudad se torna muy peligrosa, muy riesgoso trasladarse por la ruta nacional entonces se está haciendo la iluminación y se hace contra el alambrado, se hace la parte de una ciclovía para que puedan trasladarse de esa manera y el municipio aporta proyectos, dirección técnica y mano de obra para concretar la obra, esa es la manera como se está trabajando ¿Tenés presente cuál sería la inversión aproximada de estos trabajos? Esto era una inversión, no recuerdo bien, yo hice el proyecto lo había actualizado hace poco, creo que alrededor de 180 mil pesos no tengo bien presente pero me parece que era 180 mil pesos Estamos trabajando con personal reducido ahora por el tema del periodo de vacaciones y demás tenemos todas las bases hechas estamos volcando las columnas ahora en su posición después viene la retro haciendo los anjeos para tirar los conductores pero se va a ir todo enero y parte de febrero seguramente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!